Hola, hola crocheteras, ¿cómo están? Bueno, crocheteras y crocheteros. El día de hoy vamos a hacer este diseño de un hamster, aquí todavía no lo he terminado bien porque al final ya no me usaron los ojitos, entonces voy a aprovechar para que lo hagamos juntos. Este me lo pidieron porque es el de un meme, se los voy a dejar por aquí en la imagen y voy a utilizar estos ojitos que acabo de conseguir en Mercado Libre, que son como kawaii. Entonces, estos son los que vamos a utilizar para este amigurumi. Entonces, vamos a iniciar con un anillo mágico de ocho puntos bajos. Este está muy sencillo, la verdad. De seis, perdón, seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer la siguiente vuelta, un aumento en cada punto. En total vamos a tener doce puntos. Aquí marcamos. Recuerda cuando tejemos en circular, bueno, yo siempre marco por cualquier cosa. Y hacemos un aumento en cada punto. Uno, el segundo aumento, me llevo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. La siguiente vuelta va a ser un punto bajo y un aumento. Hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar al marcador de puntos. Al final, esa nos tiene que dar una vuelta de 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento. Este no, les había dicho que esta vuelta número tres era un punto bajo y un aumento, pero no. Esta vuelta número tres va a ser de un punto bajo en cada punto. Para darle la formita del hocico. Entonces esta vuelta número tres va a tener doce puntos bajos. Aquí vamos a tener doce puntos bajos. En la vuelta número tres. ¿Ok? Este hámster o ratita yo lo estoy haciendo con este color gris. Igual es de abuelita, que es algodón, que no está mercerizado. Y estoy usando ganchito número tres. Ahora sí, la vuelta número cuatro va a ser un punto bajo y un aumento. Y en esa nos tiene que quedar dieciocho puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Y así hasta llegar al marcador de puntos. Aquí llegamos al marcador de puntos. Y ahora para la vuelta número cinco vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. Un punto bajo. Marcamos. ¡Ay! Déjenme saco otro. Porque si no... Acá está. Marcamos uno. En el siguiente dos. Y aquí en el siguiente, el aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Dos puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. Y nos tienen que dar veinticuatro puntos bajos en esta vuelta. ¿Ok? Entonces continuamos. Bueno, aquí ya llegué al marcador de puntos. Y ahora para la vuelta número seis vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento. Uno. Dos. Tres. Aumento. En esta vuelta nos tienen que quedar treinta puntos bajos. Y así nos vamos a ir haciendo esta secuencia. Tres puntos bajos y un aumento. Hasta llegar al marcador de puntos. Aquí ya llega el marcador de puntos y ahora para la vuelta número siete vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento. Yo voy a hacer como siempre mi truco. Yo voy a hacer como siempre mi truquito para que no me quede esta formita. Si ven así se ve como hexagonal. Voy a hacer dos puntos. Aumento. Y los dos puntos que me faltan los voy a tejer de este lado. Y ahora sí. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y aumento. Tres. 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 Vamos a ir haciendo estas vueltas. Cada una de treinta y seis puntos bajos. Nos vemos cuando terminemos la vuelta número diecisiete. Miren aquí ya llegué a la vuelta diecisiete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Ok. Ahora voy a poner los ojitos. Como les comenté yo voy a estar utilizando estos que son tipo kawai. Y nada más déjenme checar cuantos milímetros son. Acá está. Lo vamos a poner. Y son de quince me parece. Sí quince. Quince milímetros. Ok. Si alguien sabe para qué es esto. Ahí se me puede decir porque no tengo idea para qué son estos ojitos. Pero ahí está. Serán quince. ¿Eh? A ver. Así. Aquí es el uno. Diez. Diez. Y acá está el primer milímetro. Ahí está. Ok. Entonces así le vamos a hacer. Y lo vamos a poner en la vuelta número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. No. Perdón. En la vuelta número cinco. Le voy a poner aquí. Voy a poner uno. Nada más con tu ganchita te puedes apoyar. Cinco. Aquí en esta de acá. Voy a tratar de que sea así como en esa orillita. Aquí en este aumenta y lo voy a poner. Con este te puedes ayudar a hacer el huequito más grande. Para ahí poner el ojito. Y en ese mismo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver cómo se ve ahí. Y aquí vamos a hacerle la naricita. Aquí ya nada más con tu, este, con tu, con tu, perdón, el clip de seguridad que nada más se le pones. Y ahorita se lo voy a poner. Porque lo tengo en otro lado. Y con este hilo que es hilo cristal como color cafecito. Le voy a hacer la naricita. Ok. Entonces voy a cortar un poco. Y ponemos el hilo. Luego un nudito. Yo lo voy a hacer así. Con un nudito. Ahí. A ver. Ahí está. Lo hacemos aquí. Nada más déjenme ver si así o más para acá. ¿Cómo me gustaría más? No, yo creo que este lado. Creo que más este. Vamos por acá. Ahí está. Es en este. Vamos por acá a ver cómo se ve. Un poquito más abiertos los ojos. Vamos por acá. Vamos por acá a ver cuál me gustó. Y yo creo que sí. Ahí está. Y ahora con este hilo vamos a hacer la naricita. Me voy a meter acá. En este pedacito de acá. Y voy a ir haciendo. Aica. Y luego me voy a pasar. Ay, ven. Acá lo pasé. Que voy. Voy a cortar y voy a pasar por acá. Porque no lo metí donde era. Entonces le voy a hacer un nudito. Miren, como lo estoy tejiendo ahorita en el momento. Hice unos pequeños cambios. La naricita solo la hice en esta parte de aquí. Chiquita porque así es el meme. Y los ojitos los pasé a la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Divididos por 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Por 5 puntos, ¿ok? Entonces aquí es donde lo voy a poner. Yo voy a poner el segurito. Bien asegurado. Bien puesto. Y nos vamos con el otro. Aquí lo ponemos muy bien. Ok. Y ahora vamos a empezar a cerrar. Para la vuelta número 18 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Quitamos marcador. Ponemos el primero. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, disminución. Agarro la barriguita de enfrente. La barriguita de enfrente. Lazada. Tengo 2. Agarro hilo y paso por los 2. Y ahí hice una disminución. 1, 2, 3, 4. Y otra vez disminución. Y así nos vamos a ir hasta llegar al marcador de puntos. En esta vuelta nos deben de quedar 30 puntos. Ok. Te regresamos. Aquí ya llegué al marcador de puntos. Y ahora para la vuelta número 19 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, disminución. Y así nos vamos a ir haciendo esta secuencia hasta llegar al marcador de puntos. Y nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Entonces continuamos. Bueno, aquí ya terminé el punto. La vuelta y ahora vamos a ir por la vuelta número 20 que son 2 puntos bajos y una disminución. Primer punto. Marcamos. 1, 2, disminución. Y en esta vuelta nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Y así nos vamos a ir hasta llegar al marcador de puntos. Bueno, aquí ya terminé la vuelta número 20 y ahora voy a empezar a rellenar. Aquí tengo mi relleno, lo abro tantito. Y ahora se lo voy a ir metiendo. Y tratar de que se distribuya bien. Recuerda no rellenar tanto para que no se abran los puntos. Pero tampoco le puedes poner poquitos porque si no va a quedar así aguado. A menos que ese sea lo que buscas, claro. Entonces así le vamos poniendo. Lo vamos rellenando y antes de terminar de rellenar vamos a cerrar bien la vuelta. Aquí me falta tantito. Voy a aprovechar esto. Y ya para hacer la vuelta número 21. Ahí está. Para la vuelta número 21 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Entonces agarramos, quitamos el marcador y hacemos un punto bajo. Y así nos vamos a ir toda esta vuelta con esa secuencia. Un punto bajo, una disminución y nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Y ya con eso vamos a poder cerrar. Ok, entonces seguimos avanzando. Aquí ya terminé la vuelta y lo que voy a hacer es cerrar. Voy a cortar hilo un poco largo para poder cerrar. Ok, jalo. Y vamos a necesitar nuestra aguja lanera. Pongo un poquito más de relleno, tampoco tanto. Porque yo no quiero que quede este duro. Déjenme acá estar la aguja lanera. Pensé que estaba bien. Entonces, aquí. Agarro y lo vamos a pasar. Y a mí me gusta cerrar con aguja lanera. Si tú, a ti te gusta cerrar con tu ganchito, pues con eso. Entonces así. Vamos pasando. Nos vamos con la otra. Aquí y acá. Así hasta poder cerrar el muñequito. A mí me gusta siempre cerrar de esta forma. Y de ahí vamos a esconder el hilo. Hacemos un pequeño nudito y escondemos. Entonces, de aquí ya nada más lo voy a ir pasando. Escondo mi hilo. Bueno, lo aseguro, lo escondo. Y ahorita regresamos para hacer las orejitas. Bueno, aquí ya cerré. Y ahora vamos a hacer la orejita. Yo ya empecé con la primera. Y ahora vamos a hacer la otra orejita. Está súper fácil. Vamos a hacer un anillo mágico. Acá está mi hilo. Hacemos un anillo mágico con cuatro puntos bajos. Acá está mi hilo mágico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cerramos. Subimos con una cadenita y damos la vuelta. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Una cadenita y cortamos lo suficiente que nos dé para costurar a la orejita. A la cabeza. Y la colita. Ahorita guardamos esta hebra y la dejamos aquí. La colita igual está súper fácil. Vamos a hacer una cadeneta de cuatro puntos. De cuatro cadenitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí en el tres hacemos un punto bajo. Luego otro punto bajo. Y en el que sigue otro punto. Otro punto bajo. Un momento bien. Una cadenita de subida y cortamos. No tiene que ser tanto porque está chiquita. Y esta va a ser la colita. Escondemos esta hebra y con esta vamos a costurar. Aquí se la vamos a poner en la parte de atrás. Chiquitita. Ok. Y vamos a hacer el moñito. Para eso yo voy a usar color rosa. Bueno, yo voy a usar este color rosita. Y lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Ok. Y en este anillo mágico vamos a hacer una cadeneta de tres puntos. Uno. Dos. Tres. Y aquí en ese mismo anillo mágico vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Dos cadenitas. Uno. Dos. Y la vamos a poner con un punto deslizado adentro de esta. Y aquí ya hicimos la primera parte del moñito. Tres cadenitas. Uno. Dos. Tres. Dos puntos altos. Uno. Dos. Y ahora otra vez. Dos cadenitas. No le pongo tres porque a mí me queda como muy abierto. Pero si a ti te queda bien, pues pone tres. Dos. Y ahora aquí mismo también voy a clavar y hacer un punto deslizado. Y ahora sí corto. No es necesario que cortes tan largo porque no vamos a ocupar tanto. Así. Y cierro bien. Cierro muy, muy bien. Y ahora con esta yo le voy a dar una vuelta por acá y con esta una vuelta por acá. Y ahora aquí abajo las voy a cerrar. Y ya quedó ahí el moñito. Y nada más le das una bonita forma que agarre lo de moño. Y cierras bien. Y esto lo vamos a poner en la orejita. Ahora vamos a pegar las piezas. Miren, aquí ya marqué dónde voy a poner las orejitas. En la vuelta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Entre la ocho y la nueve. Ahí las voy a poner. Y que quede alineado con los ojitos. Ya nada más voy a poner una aquí. Y la otra aquí. Y la colita. Eso lo voy a hacer fuera de cámara porque ahora me cuesta mucho tejer en... Frente al celular. Y aquí. Perdón. Costurar. Esta la voy a poner aquí en esta parte. Aquí arribita. Aquí. Ahí la voy a poner. Sale. Y el moñito lo voy a poner aquí arriba. De la orejita. Entonces regreso ya que esté todo pegado. Vean. Aquí ya está el resultado final. De el... Hamster que me pidieron. Bueno. O ratita. No sé qué sea. Es de un meme. Como les digo. Le voy a dejar la foto para que lo vean. Espero les guste. Que les sirva. Que lo vendan mucho. O lo regalen a las personas que les gusten los stickers. Igual aquí pueden ponerle como un llaverito. O para colgarlo en el retrovisor del carro. Espero les guste. Muchas gracias por ver mis videos. Por comentar. Por suscribirse. Nos vemos en el próximo. Y por favor. Si te gusta algo. Me quieres sugerir algo. Déjamelo aquí. En los comentarios. Gracias por ver. Bye. Bye. Bye.